Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy te presento a Mía. Mía es una muñeca que ha nacido para todas las chicas que os estáis iniciando en la muñequería, que os da un poco de miedo la pintura de la cara. Lleva una pintura muy, muy, muy sencilla, muy natural. Y bueno, pues no tiene tampoco porque deja de ser una muñeca con su vestuario correspondiente. Mía es especial, todas las muñecas lo son, pero Mía lo es también, porque con ella vamos a aprender un montón de técnicas, vamos a recordar otras, que ya tenemos de otras muñecas que hemos ido haciendo en el canal. Y bueno, pues hacer una muñeca sencilla, una muñeca dulce, no es difícil. Mirad, Mía en esta ocasión lleva una batita de quite y pon, también totalmente reversible. Lleva unas simpáticas orejitas de conejo, después os dejaré las fotos para que la veáis con más calma y más detenimiento. Y bueno, pues le acompaña su almohada, que es súper graciosa también. El pijamita en esta ocasión, he decidido ponerle un camisón y también, como el resto de la ropita, es de quite y pon, todo ella. Las zapatillas son reversibles, ¿veis? Podemos jugar con la combinación de colores que más nos guste. Y a pesar de llevar las zapatillas, Mía se mantiene de pie sin ningún problema. Bueno, pues aquí os dejo a esta lindura, a esta preciosidad, a esta dulzura. Me encanta Mía, es súper, súper bonita y creo que os va a gustar y creo que va a tener bastante éxito. Con Mía os presento la nueva colección. Hoy es Mía dormilona. Mañana no sé cómo saldrá vestida, pero es una colección nueva. Estoy muy, muy ilusionada con estos nuevos proyectos y esta nueva andadura que he iniciado. Y bueno, pues gracias por todo vuestro apoyo y espero que Mía también sea de vuestro agrado y le deis todo el cariño que estoy recibiendo también de vuestra parte. Muchísimas gracias a todas y vamos con el vídeo. Vamos a pintarle la cara a Mía. Vamos a hacérselo súper, súper, súper sencillo. Mirad, vamos a poner un trocito de lana en la mitad. Lo vamos a sujetar con unos alfileres. Y aquí también en la mitad. Ahora nos vamos a coger nuestra regla de circulitos y vamos a buscar el número 14. Más o menos es del tamaño de una moneda de dos céntimos, un poco más pequeño, entre un céntimo y dos céntimos de euro. Vamos a hacer este circulito y lo vamos a hacer desde el centro. Le vamos a coger un centímetro y medio para un lado y un centímetro y medio para el otro. De manera que de aquí a aquí haya tres centímetros. A lo mejor así lo vemos mejor. Mirad, lo ponemos aquí y tenemos uno y medio, aquí tenemos uno y medio y aquí tenemos uno y medio. Son tres centímetros. Aquí vamos a ubicar los ojos y vamos a hacerlo sujetando bien nuestra guía que no se nos mueva. Y aquí vamos a poner nuestro número 14. Tenemos la marca aquí y aquí vamos a poner el 14. Y vamos a hacerle el círculo. Vamos a hacer igual con el otro lado. Vamos a coger nuestro 14. Que lo tenemos aquí. Y lo vamos a ubicar aquí. Y ya tendríamos los dos ojitos. A un centímetro le vamos a poner la naricita. Vamos a hacer aquí una marca. Y vamos a quitar ya todo esto. Y aquí le vamos a poner una nariz pequeñita. Nada, muy poquita cosa. Ahora vamos a poner boca o no boca, como queráis. Mirad, podéis hacer o medio círculo, una sonrisa. Por ejemplo, vamos a coger una más grande. Podéis coger una sonrisa aquí. O podemos quitar la sonrisa y poner una boquita pequeña. De esta forma. Que también queda muy bonita. ¿Veis? Cambia mucho. Según como os guste, le hacéis una cosa u otra. Y después aquí, en los ojos, le vamos a hacer unas pestañas largas y muy finas. Y este va a ser un poco más. el diseño de nuestra carita vamos a pintarle una ceja y otra ceja y ya tendríamos la carita preparada para pintar vamos a utilizar acrílicas y solamente vamos a utilizar blanco y negro nada más y además muy poquita cantidad porque es muy pequeñito lo que queremos pintar con el pincel que ya sabéis que yo este lo compré en Mercadona es un pincel de delinear los ojos con este vamos a hacer toda la parte interior del ojito intentando no salirnos de la zona que tenemos marcada me parece que no se nos va a interés iPod Gracias. 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 Vamos a coger el rotulador permanente de 0,4 milímetros y vamos a hacerle las pestañas. Son muy suaves, muy finitas. Vamos a darle los puntos de luz. Vamos a coger el gordito y lo vamos a poner aquí. Y este lo vamos a poner aquí. Y ahora vamos a coger el más finito y lo vamos a poner aquí. Y con el lápiz rosa. No es un rojo, es un color fresa. Le vamos a hacer la boquita. Vamos a hacer el almohada y el almohadón. Yo he cogido un trocito de 7,5 x 11, lo he doblado a la mitad, lo he cosido a máquina y le he cerrado la costura con una puntadita invisible y lo he rellenado con el relleno que utilizamos para las muñequitas. Y luego he cogido un trocito de 14 x 16 y le he hecho un dobladillo arriba y abajo porque esta es la forma en la que voy a meter la almohada en el almohadón. Quiero que me quede esta parte así, de esta forma. Voy ahora a la máquina, voy a pasar un pespunte por aquí, otro por aquí y voy a unir estas dos piezas. De esta forma voy a coser aquí y ya tendremos hecho el almohadón. Pues mirad de qué forma hemos hecho un almohadón con una almohadita súper graciosa. Vamos a ponerla hacia abajo, lo que es la costura, y vamos a meterle la almohadita y ya la tendremos preparada para que Mía la pueda llevar a dormir. Mirad qué graciosa. A ella después se la pondremos aquí en la manita y de esta forma llevará su almohada con ella. Bien, pues ya estamos preparaditas para poner la cabeza a Mía. Mirad, veis qué sencillita es, súper, súper sencilla, pero queda muy, muy bonita. Así os animáis todas y podemos hacer una muñequita sin necesidad de saber pintar como los ángeles. Así que lo iremos aprendiendo más adelante. Bueno, las que me seguís ya sabéis que os he comentado que un día, por casualidad, como muchas veces ocurren las cosas, pues tuve la suerte de encontrar la forma de que mis muñecas moviesen las cabezas de un lado a otro. Vamos a recordarlo y así os lo voy comentando. Yo le he llamado la técnica del bolsillo porque realmente es un bolsillo lo que lleva y lo que consigue que se muevan las cabezas. Y para eso, aunque tenemos un tutorial, pero bueno, vamos a recordarlo hoy también, os dejaré el enlace del vídeo que ya existe aquí en el canal. Os lo dejaré en la cajita de información y en la parte de arriba. Y vamos a recordarlo para las nuevas que vayáis empezando conmigo y no hayáis visto el tutorial anterior, vamos a recordarlo y así lo hacemos de nuevo. Es muy sencillo. Solo necesitaremos un trocito de tela de las que nos van sobrando cuando hacemos los patrones, un poquito de guata, muy poquita cantidad. Esto es excesivo, pero bueno, lo he puesto para que lo veáis. Hilo de muñequería, que en realidad yo le llamo así, pero es un hilo de poliéster. En esta ocasión es muy delgado, pero es muy resistente y lo podéis encontrar en mercerías o en tiendas online. Vienen en diferentes formatos. Yo suelo comprar bastante grande. Veis, yo utilizo este tipo de madejas o conos porque vienen muchísima cantidad. Fijaos, entre uno y otro hay una diferencia. Este aún es más delgado que este otro. Si los pedís en vuestras mercerías, pedidlo como hilo de poliéster para coser calzado o tapicería, que realmente se piden así. Es fácil de encontrar y también lo venden en conos y en madejas, en bobinas más pequeñas. Ya eso como vosotros lo encontráis. Y bueno, la aguja de muñequería, que mirad ya como tengo la mía, tengo que comprar una nueva, pero es que no me da ni tiempo de buscarlo. Y también necesitaremos un rellenador. Vale, vamos a ponernos ya manos a la obra porque ya os digo que es súper, súper fácil de hacer. Primero posicionamos la cabeza de nuestra muñeca y la vamos a coser por la parte de atrás. Aquí hay que coser bien, bien fuerte. Necesitamos que quede muy sujeta porque luego ya incluso cuando le ponemos pelo o algunas que llevan gorritos y todo, si no está muy cogida la cabeza al cuello, al final se nos va. Bueno, pues os cuento que yo había hecho, bueno, estaba haciendo mi flamenca Amalia, una de las muñequitas que he hecho a lo largo de este tiempo que llevamos haciendo tutoriales. Y bueno, pues haciendo Amalia, sabéis que yo le suelo poner un palito de brocheta al cuerpo de las muñecas para darle más resistencia. Y bueno, pues cuando fui a cortar el palito se me rompió. Tuve la buena suerte que se me rompió el palito y quedaron como astillas. Mirad, quedó más o menos así. Veis, son unas puntas bastante, no es que corten mucho pero sí que es desagradable porque pinchan un montón. Y bueno, pues ya la tenía cosida, la cabeza al cuerpo, lo había hecho de una forma que estaba súper, súper bien cogida. Y la verdad es que volver a deshacer todo el trabajo y pensé, bueno, pues voy a ponerle algo para cubrirla. Y bueno, pues al ponerle ese bolsillo para que no me pinchara, pues me di cuenta que se movía la cabeza. En ese momento no entendía nada. No sabía que era debido porque la cabeza estaba súper bien cogida al cuello. Pero surgió así y bueno, pues estaba haciendo un vídeo de Amalia y así lo compartí con vosotras. A partir de ahí, pues sin saber ya os digo ni cómo ni por qué, pues me puse a investigar y al final entendí que era porque el bolsillo conseguía darle ese movimiento a la cabeza. Hice un tutorial explicándolo. Os pedí que por favor si alguien sabía de esa técnica que me lo dijera porque no hay que ponerse medallas. Y bueno, sí, aunque es cierto que a mí me salió así, pues pudiese darse el caso de que alguien ya la tuviese inventada, registrada, compartida, llamarlo como queráis. Y no obtuve respuesta. Entré en internet, estuve buscando, no encontré nada y por lo tanto pues la registré a mi nombre. Y bueno, ya sabéis que yo también tengo protegidas mis creaciones que suenan un poco así, pero bueno, sí, mis muñecas y mis trabajos. Vamos a decir mis trabajos. Los tengo todos registrados y todos protegidos. Y bueno, pues cuando pasó un tiempo prudencial, pues también lo hice con la técnica del bolsillo. Lo comparto con vosotras de forma totalmente gratuita, pero sí que es mía. Y bueno, pues ya veis de qué forma muchas veces más tonta nos pueden salir cosas interesantes. Ya sabéis que yo los tutoriales los voy haciendo con vosotras. Voy modificando mis patrones a medida que voy necesitando. Y ya os digo que esta técnica surgió así y así quedó. Bueno, pues mirad. Queda bien, bien sujeta, ¿vale? Ahora vamos a colocarle lo que es el bolsillo para darle movimiento. Mirad. De un trocito de tejido de este que nos sobra cuando hacemos los patrones, vamos a coger un trocito que nos cubra lo que es el cuello de arriba y un poquito la parte de abajo. Y vamos a coserlo. Primero, ya sabéis que tenemos que tener la cabeza muy, muy sujeta al cuerpo para que no se nos mueva. Y ahora vamos a coser este bolsillo a la cabeza, en este caso de mía. Vamos a darle... No hace falta coserlo mucho porque arriba le vamos a poner el pelo y lo va a tapar. Entonces, como tampoco se nos va a mover, solo necesitamos hacerle el bolsillo para conseguir ese movimiento lateral. Y la verdad es que a mí me gusta mucho porque le da a las muñecas como un poco más de vida. No parece que quedan tan estáticas. Pero eso, como siempre os digo, va a gustos. Pues esta misma técnica, la verdad es que cuando hice a caprichosa, sabéis que caprichosa es una muñeca muy pequeñita. Pues cuando hice caprichosa también estaba haciendo el vídeo con vosotras. Se me enganchó aquí. Y decidí ver si realmente con caprichosa también se me... Uff, no sé qué ha pasado aquí. Se me enganchó. Pues mirad, así lo vamos a dejar porque está súper fuerte. No sé qué le ha pasado ahí. Pues ya os digo, cuando hice caprichosa, pensé que a lo mejor al ser tan pequeñita no iba a tener ese movimiento de cabeza. Y también, pues igual, estando con vosotras, lo hice y efectivamente caprichosa también se movió. Y entonces ya no es tanto por el tema de tamaño, sino por lo que es la forma de colocar el bolsillo. Y bueno, pues sí que os recomiendo que lo hagáis también con vuestras muñecas porque queda súper, súper bonito. Una muñeca que podemos moverle la cabecita. Igual que hacemos con los bracitos y con las piernas, pues le damos movimiento a la cabeza y eso también le da otro toque. Bueno, voy a ver si voy a rematar este trocito. Ya veis que yo lo que va saliendo en vídeo es lo que después veis vosotras. Aquí sí que no hay tal cual sale. Si sale bien, sale bien y si sale mal, pues más suerte. Bueno, vamos a sacar este hilo por aquí y vamos a coger otra hebra. Voy a intentar esconder este trocito de hilo. Y ahora ya seguimos cosiendo. Vamos a coser la cabeza al bolsillo y el cuello también todo. Todo, todo, todo tiene que quedar todo bien cogidito. Y ahora, cuando ya estemos aquí, por ese hueco que nos queda, vamos a rellenarlo de guata. Ya os digo que no necesitamos mucha cantidad. Solo con que se nos llene un poquito el bolsillo será suficiente. Lo rellenamos y ya terminamos de coserlo. Cogemos cuello, cogemos tejido y ahora ya rematamos. Y ya tendríamos terminada. Y ya tendríamos nuestra cabecita. Y ahora miramos si realmente nos gira. ¿Veis? Mirad. Y después lo volvemos a su sitio. Gira completamente. ¿Veis? Es una preciosidad. La verdad es que me encanta esta forma de mover las muñecas. De verdad, hacer lo que ya veis que es un momento. Bien, pues ahora ya vamos a la peluquería. Bueno, pues vamos a peinar a mía. Mira, yo he cogido unos 42, 43 centímetros de lana y le he dado unas 50 vueltas porque es una lana muy, muy finita. Mira, es muy finita. Entonces, lo que he hecho ha sido hacer las vueltas. Lo he cogido aquí al centro con un trocito de lana y he abierto cada una de las hebras de la lana. Las cojo. Mira, cogemos la lana y la abrimos de esta forma. ¿Veis? Aquí ya salen los cabos y los vamos abriendo así. Toda la lana hebra por hebra para sacar todos los cabos. A ver si desde aquí lo hago mejor porque además tiene un poquito de pelillo. Veis, se sacan y queda este rizo tan, tan gracioso. Y sacamos, en esta ocasión trae tres, pues abrimos los tres. ¿Veis? Y quedan de esta forma. Así vamos a hacer con todos los cabos de la madeja. Y ahora se lo vamos a colocar a la cabecita. Quedan muy bonitos estos pelillos así, quedan muy graciosos. Y en esta ocasión no lo voy a pegar, lo voy a coser. Mirad, lo voy a traer aquí y le voy a dar unos puntitos porque no quiero utilizar silicona en esta ocasión. Mía es una muñeca que ha nacido para todas, por supuesto, pero especialmente para las que os estáis iniciando la muñequería. Como ya os he explicado, mía va a ser un poco cambiante. Va a hacer un poco lo que a ella le parezca. Entonces, pues a lo mejor cambiamos de peinado un día o cambiamos de pelo. En fin, no sé. Por eso voy solamente a coserla. Mirad, yo me he cogido hilo porque no tenía hilo de este fuerte del que yo utilizo para muñequería. He cogido un hilo normal, pero lo he puesto en cuatro veces. Y ahora aquí le hemos dejado el lacito este que sabéis que utilizamos para hacer un nudo invisible. Para no hacerle nudos tampoco a la muñequita. Mirad, vamos a cogernos desde atrás, vamos a meter la aguja y vamos a entrar por este doble nudo que teníamos aquí, por esta doble lazada. Entramos por el centro y ya no tenemos nudo. Y ahora solo vamos a coser. Vamos a entrar por aquí. Vamos a salir, pero no justo al borde de donde va el pelo, un poquito más atrás. Porque así lo dejamos escondido. Así. Y ahora aquí vamos a entrar y vamos a salir. Tampoco quiero dejarle una raya muy, muy marcada. Solo quiero sujetarle un poquito el pelo. Podéis utilizar silicona sin ningún problema. Veis de esta forma. Para mí ya está sujeto porque ya os digo que probablemente mía cambie de peinado, cambie de pelo y cambie de look. Entonces no lo voy a pegar. Solo necesito que se me aguante un poquito. Voy a salir aquí de una forma lateral. Y ya os digo que solamente es para sujetar. Si vosotras la vais a dejar peinada, recordad que tenéis que dejarla con más puntadas, más segura. Yo quiero todo este volumen y no quiero perderlo. Solo voy a cogerle en la parte de aquí abajo un poquito de pelo para que me haga la forma. Mirad, yo a la medida de venir aquí voy a coger este poquito de pelo y le voy a dar aquí una puntada. Porque el de arriba me lo va a dejar tapado. Veis. Y ahora este ya me lo cubre. Y sigo manteniendo todo este volumen que es lo que yo quiero. No quiero perder volumen con mía. Y de esta parte de aquí vamos a hacer igual. Vamos a pasar la aguja por la parte de atrás. Vamos a levantar un poquito de pelo. Porque esta parte no me interesa sujetarlo. Y voy a salir, digamos, a la zona de la mejilla. Para ahora hacer igual. Voy a retirar una parte de pelito y solamente voy a coger un poquito. Aquí se lo voy a poner para cubrir esta zona y le voy a dar una puntada. Voy a retirar una puntada. Siempre saliendo por detrás de donde nos vaya el pelillo. Traemos el pelito hasta hacia delante y nos vamos hacia atrás. Veis. Y ahora cuando la peinemos todo eso quedará tapado. Veis. Así ya no se ve nada. Y fijaos la cantidad de pelo o de lana. Mirad. Todo lo que lleva aquí detrás. Lleva una cantidad impresionante. Y ahora veréis que a pesar de haber cosido pelo. De haber estirado la carita. O de haber puesto en otra ocasión como hemos hecho silicona. La cabeza se sigue moviendo. La peinemos como la peinemos no perdemos movilidad. Bueno, pues así nos ha quedado. Fijaos qué bonita que queda. Es una monada. Y mirad. Veis. Seguimos manteniendo su movimiento lateral. Bueno, pues como ya sabéis habíamos preparado a mía con una batita. Con una capuchilla de conejos. De conejita. Entonces, lógicamente no le voy a poner nada aquí arriba. Porque no me va a entrar la capucha. Pero le vamos a poner una cinta. Yo tengo esta puntilla. Que es súper bonita. Me gusta mucho. Y es la que le voy a poner para atarle un poquito el pelo. Voy a tomar una medida. Por ejemplo. Aquí. Y ahora vamos a cogernos. Vamos a peinarla bien peinadita. Vamos a abrirle la zona que la habíamos cosido antes. Y por aquí abajo le vamos a coger la parte de abajo de la cinta. Y la vamos a subir por aquí. Voy a quitar esta parte de pelito. Voy a poner aquí. Y aquí también. Vamos a ponerle aquí una lazada. De esta forma, si queréis ponerle la capuchita. Pues luce la capucha. Y si no queréis ponerle la capucha de la batita. Pues está peinada con su lazo. Vamos a ponerlo hacia un lado. Y vamos a peinarla bien peinadita. Ya sabéis que lo más bonito de estas muñecas. Lo más importante es hacerle la ropita de kitipón. Quedan muy bonitas. Y no sé. Es una forma de darles como más vida. Esta parte la voy a sacar hacia atrás. Esto ya luego vosotras la peináis como más os guste. Así. Y así. Y así se le da la carita. Y le damos volumen a la parte de atrás. Ya os digo que esto ya va a gusto de cada una. Pero a mí así ya me encanta. Es preciosa. Me gusta muchísimo. Voy a cortarle un poquito. Y bueno, pues ya tendríamos terminada a nuestra mía. Mira qué graciosa. Está súper, súper guapa. Me gusta muchísimo. Ahora ya voy a prepararla para las fotos finales. Y ya tendremos terminada nuestra mía. Muy particular pero súper graciosa. Voy con las fotos. Y bueno, pues este ha sido el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, regálele un like a mi canal. Y nos vemos en el siguiente si es que te apetece. Un beso amiga. Chao. 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 Chao.